A dos semanas de iniciar la aplicación del subsidio que aprobó el Congreso de la República para el gas propano y los combustibles, el ministro de Energía y Minas informó sobre la ejecución que se registra hasta el momento. El subsidio de las primeras dos semanas del gas propano alcanzó casi los 21 millones de quetzales. Es un ritmo muy parecido al que observamos en los tres meses del anterior decreto. Así que eso está muy bien, funcionando muy bien. Y en el caso del apoyo a la gasolina y el diésel, en las dos primeras semanas se alcanzó casi 179 millones de quetzales. Estamos en este momento en el proceso de pago, pero los reportes que tenemos es que efectivamente la medida está funcionando bien y que se están trasladando efectivamente esos descuentos a los guatemaltecos. El subsidio que aprobó el Congreso fue de 150 millones de quetzales para el gas y 745 millones para combustible regular y diésel. Según las autoridades, se ha observado un incremento en las ventas de estos derivados. Tenemos datos de un consumo superior tanto de regular como de diésel. Entendemos que ante la expectativa de que entraba en vigencia el decreto, muchas personas, los que pudieron, probablemente no repostaron combustible, sino hasta que el decreto entró en vigencia. Entonces, estamos monitoreando. La segunda semana fue la Semana Santa, entonces tampoco es una semana muy normal en cuanto a consumo. Hay un incremento en el consumo del combustible regular, pero una merma en el diésel, porque evidentemente es una semana que comercialmente los comunes paran lo que pueden. Yo creo que la tercera semana nos va a dejar mejores datos. Ahorita estamos contentos en el sentido de que la medida está funcionando y que no se nos han reportado problemas en la aplicación. El apoyo social para cada uno de los derivados es de 80 centavos de quetzal por libra de gas propano y en cuanto a los combustibles, dos quetzales con 50 centavos para regular y cinco quetzales para diésel. Las autoridades señalaron que los precios en hidrocarburos continuarán con tendencia al alza, pero moderada.